Más que un día de elecciones parecía feriado. Tal era el ambiente animado que se respiraba en los alrededores de los locales de votación más emblemáticos. Muchos fueron los iquiqueños que acudieron a votar acompañados por sus hijos menores de edad, para enseñarles lo importante que es este día para la democracia. Ya habíamos venido la vez anterior para las municipales y ellos siempre están atentos de que tengo que traer el carnet y todo bien. Y es que muchos padres entienden el votar como un deber cívico y consideran parte de la educación de sus hijos que sepan cómo funciona el proceso electoral. Es importante para nosotros votar porque, bueno, la verdad que para mí en lo personal voto desde el tema del plebiscito, esa fue mi primera votación, igual que mi señora, por lo tanto fue bien histórico, antes no pudimos votar. Entonces me quedó marcado el tema de que el deber de votar es tan importante como pagar los impuestos o no pasar una luz roja. Y es un poco lo que tratamos de inculcarle a nuestros hijos también, que tenemos hijos más grandes, de que la democracia no es una cosa tan gratuita ni tan fácil de conseguir. Como ellos solo han vivido en este sistema, creen que funciona así siempre, todos, los jóvenes en general. Y no, pues la verdad es que hay que conquistarla y cuidarla. Para algunos ciudadanos, votar en familia se ha convertido en una auténtica tradición. Mi mamá en la mañana se le da tempranito, ella hace pan amasado. Entonces los que llegan a la casa y mi mamá tomamos desayuno y después salimos a votar. Ah, es como una tradición. Claro, sí. Y ahora la hora de almuerzo ya se compró ya para el asado. Entonces estamos todas ahí en familia esperando el triunfo. Sí, la verdad es que no es primera vez, yo creo que es como tercer año que hacemos todo el recorrido en bicicleta. Venimos de bien lejos, el sector sur. Un ejemplo de educación cívica que es compartido por los encargados de velar por el orden el día de las elecciones. En las votaciones anteriores no hubo ningún incidente que lamentar. La educación cívica del Iquiqueño es sumamente positiva y eso se comprobó y nosotros lo vimos en terreno, tanto en el mismo acto eleccionario como posterior a las celebraciones. Aunque algunos se retrasaron más de la cuenta. Sí, pero el mayor está durmiendo todavía. Es un momento que había poca gente joven que se había acercado a votar. No, pero van a votar. Sí, vienen a votar más tarde. ¿Y otras todavía no tiene muy claro lo que son las elecciones? No sé mucho. Está claro que este día de elecciones ha sido también un entretenido panorama en familia. Ahí al lado, al lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!